¿Es acaso esta la mejor motosierra que hay hoy en día en el mercado? Vamos a ver. Esta es una de Stihl, que la vamos a analizar. Acá tengo la caja, todo. Es una motosierra manual, de mano, chiquita. Bueno, la abrimos. ¿Qué tenemos? Bueno, para empezar, con la batería puesta pesa menos de un kilo y medio, así que es muy, muy liviana. Realmente la levantan con dos dedos. Parece una pistolita de Star Wars. Ah, miren lo que tiene. Acá está la mini motosierra que tiene de 10 centímetros, que para mí, para un uso hogareño, para la mayoría del uso que le vamos a dar nosotros en nuestros hogares, cortar algunas ramas, algunos arbustos que tenemos, va a estar más que bien. Porque a veces tenemos una motosierra gigante que después no la usamos nunca, que hay que comprarle nafta, o algunos si son eléctricas. Esta es súper, mirá. Mirá esto. Esta viene con una batería, que vos me vas a preguntar cuánto dura esta batería. Más o menos, acá es muy relativo. ¿Por qué? Porque va a depender de cuánta fuerza también haga la cadena y cuánto la use. No es que es por tiempo, como decir, me dura 60 minutos. Hay un aproximado que te va a durar eso, 60 cortes, más o menos 80 cortes quizás, que está mucho más que bien. A mí nunca llegué a agotarla del todo en una vez que la tuve que usar. Y va a depender de la madera, de cuánto trabajo te va a hacer la cadena, si es más grueso, menos gruesa, más dura o menos dura la madera. Bueno, la batería la cargan con un cargador que tiene acá, como si fuera un celular, cualquier cosa. Y acá hay varias cosas a destacar. Primero, pesa un kilo y medio con la batería. O sea, un kilo 450, si no me equivoco, es un poquito menos. Súper liviana la agarrás así nomás. Acá tiene un indicador que vos tocas acá. No sé si se ve, pero ahora si no lo mostramos. Tiene un indicador que te muestra cuánta batería le queda, para que vayas viendo. La batería se carga bastante rápido, más o menos en una hora, un poquito menos, está cargada completa. Te viene con una sola. Pero si querés, creo que podés conseguir alguna más y tener un repuesto. Pero como les decía, en el uso hogareño, que está pensada para el uso que tenemos en nuestra casa, es raro que te quedes sin batería o tenés que podar muchas cosas. Lo otro bueno, bueno, la posición normal es esta, pero tiene, si vos un día tenés que cortar algo con más fuerza, tiene otro mango también ergonómico acá, no me sé la palabra ergonómica, donde vos podés hacer fuerza si querés, para cortar un poquito más. Y vos decís, claro, ahí a veces es peligroso porque se te zafa la mano y la cadena te corta. Entonces tiene esta protección, cosa que si se te zafa, no te cortás. La verdad que es muy difícil que te cortes con esta motosierra, tenés que sacar. Está muy buena y se enciende así también. Tiene un seguro para que no se encienda así nomás. Y está hecha para zurdos y diestros. Porque vos lo podés poner de este lado. O de este lado es lo mismo. Y tiene, mirá, unas trabitas acá que bajás. Y para encenderla tenés que bajar y presionar. Si vos presionás solo, no pasa nada. Podés ser un seguro también, porque si lo agarra algún niño o niña en la casa y vos no querés que la toque. Bueno, sabés qué tiene que ir. Mientras bajó esto, presionar y ahí enciende. ¿Y por qué digo que es para zurdos también? Porque si vos lo tenés en esta mano, hace igual acá. Para mí es más difícil, pero ahí va. Entonces, acá también tiene una protección. O sea, es muy raro que te cortes con esta motosierra. Está hecha, creo, justamente para gente que no manejó una motosierra subida. Son muy sencillas. Si se te escapa la mano, tiene esta protección. Si vos quisieras hacer un corte hacia arriba, también podés trabar. Esto te queda ahí y corta la madera. Y la verdad que está buenísima. Escuchen el ruido. La espada es de 10 centímetros, con lo cual les decía, está más que bien para la mayoría de los cortes que vamos a hacer en nuestra casa. Hay gente que hasta también la utiliza para hacer artesanías, para cortar madera, porque la podés apoyar. Y vas deslizando así, de forma gradual, de forma pareja, marcando. Así que eso está bueno. Y después la cadena se regula súper fácil también. Tiene acá, mirá, un circulito con el cual vos vas regulando y la vas poniendo más tensa o menos tensa. Este es el tensor que tiene que tener. Ni más ni menos. Y lo que sí tiene que, esto hay que decirlo, es que te viene con un aceite, que también, cada vez que la usás, tenés que echarle un poquito de aceite. No es nada del otro mundo. Simplemente agarrás, le vas echando para que te dure más, haga menos ruido la cadena y los cortes sean mejores. Es la motosierra que vos tenés que tener en tu casa, que yo tengo que tener. Es más, yo quiero ahora que la gente de Steam me la deje. La estuve probando, usando para algunos videos. Y la verdad que cortó muy bien. Les decía, para la mayoría de los troncos ramas que tenemos va a estar mucho más que bien. Es apta para gente que nunca usó una motosierra, así que para mí, ni gastes en comprarte una motosierra grande, salvo que te dedicas a cosas de otro estilo. No es una motosierra profesional, es de uso más hogareño. Y está buenísima, la verdad. Está espectacular. También acá vamos a aclarar algo. Porque vos decís, no, pero yo tengo que podar un montón cada árbol. Si vos tenés que podar mucho un árbol todos los años, quiere decir que ese árbol que está ahí, que lo pusiste, está mal elegido. Nosotros tenemos que tener en cuenta que elegimos un árbol por cómo es. Esto es como las relaciones humanas. Acá me voy a hacer el filósofo, pero si vos elegís un árbol grande, y ya está mal. Vos tenés que elegir un árbol por su forma. Si te gusta más chaparrado, más alto, más largo, con las hojas caigan. Pero tenés que elegirlo ya de antemano y saber cuánto va a crecer y cómo es la forma. Porque si vos todos los años tenés que estar dándole forma a un árbol, cortándole mucho, y algo ya está mal ahí. Entonces, sí se recomienda elegir el árbol adecuado para ese sitio adecuado. Pensá muy bien cuál va a ser la altura final, la forma. Y a lo sumo, los cortes que vas a hacer en tu casa, hogareños, van a ser más chicos. Y no tenés que podar todos los años. Puede pasar años que no podés, otros que sí. Así que por eso digo que esta motosierra está espectacular. La Steel GTA 26 la pueden encontrar en el lugar oficial de Steel. Creo que hay concesionarias que también la venden. Así que bueno, espero que les guste el video. Mi opinión es que la tienen que tener y que es la mejor motosierra que pueden tener para un uso hogareño. Así que nos vemos la próxima. No olviden suscribirse, eh. Nos vemos la próxima.